Esta es la historia del Vito, el brillo y el camión, mi socio. El Vito es un camionero mujeriego y fachero, el brillo su ayudante y mi socio su camión. La historia comienza en Santa Cruz, el brillo es un joven huérfano de madre y abandonado por su padre que no tiene otra que trabajar con el Vito. Supongo que tendrás plata, porque lo que es yo no pienso darte nada, porque te pago allá, al final del viaje. Tengo, me cuide usted, no le voy a pedir nada. Viajando de pueblo en pueblo, llevando encomiendas y teniendo las más agradables pláticas con su jefe. ¿No sabes que la ley del ayudante es estar en el camión? La próxima vez que me fallece, te echo. Tu deber es cuidar a mi socio, ya sabes. Yo puedo emborracharme, perderme con mujeres, hacer lo que me da la gana, pero usted tiene que estar aquí clavado, carajo. A Vito le gusta apostar, es por ello que a veces administra su dinero de forma equivocada. Más, 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 más. Fregarse es ley, la letra entra con sangre, brillo. Está bien, es un jefe mala onda. Este coño lo ha hecho a Drede, mierda. Pero le voy a mostrar quién soy yo, carajo. Y siempre le hace una mala jugada al brillo para demostrarle superioridad. El excesivo abuso de las apuestas hace que Vito se vea en apuros y tenga que pedir prestado a brillo para continuar jugando. ¿Tienes plata? No tengo, maestro, yo no tengo. ¿Cómo que no? A ver. No tengo. ¿Qué ocultas ahí? A ver. Nuestra, caramba. ¿Qué haces, brillo? ¡Sal de ahí! Es por ello que vemos una de las escenas no aptas para menores de aquella época, porque ahora con internet todo es posible. Mientras el Vito se bañaba en el río, brillo oculta su ropa hasta que le devuelva su plata. Bien hecho, brillo. ¿Cómo quieren que lo olviden? Palomita y... ¿A la mierda y mi ropa? ¡Brillo! ¡Mi ropa! ¡Maestro, mi plata! ¡Mi ropa, carajo! ¡Mi plata, carajo! Te voy a dar mi plata y yo le doy su ropa. La rebeldía despierta en brillo y ya no quiere ayudar a Vito. Y este se encuentra entre el espada y la pared porque perdió la apuesta y no le queda dinero para un ayudante. Es por ello que será cuestión de tiempo para devolverle el dinero. Mientras tanto, el niño administra las cuentas. Bueno, ya, ya. Soy un desgraciado, ya. Pero no me vas a dejar solo con mi socio. Tú vas a administrar todo. Tú corres con los gastos, pero al llegar a Cochabamba yo te lo pago. Viajando por Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, recorren los más hermosos paisajes de Bolivia. Pero lo que no sabíamos es que como todo buen camionero, el Vito tenía hijos regados por toda Bolivia. Y así lo demuestra en esta parada en Cochabamba. Es un verdadero don Juan. Pero aquí es donde el karma se las cobra porque el matriarcado es ley. Y al camionero le va de mal en peor en su situación amorosa. Ya que se entera que su viejo amor Lucero va a casarse. Es por ello que asiste de espectador a la fiesta mientras todos bailan esta peculiar cuequita. Y aprovechando el descuido del novio, busca revivir el amor de Lucero al menos por unos minutos. Vito, ¿cómo te atreves? Justo mi matrimonio. Me calienta que te casas con ese tipo, con ese opa. La vida transitando rutas de aquí para allá hizo que Vito descuide su familia, sus amores y viva el momento. Es por ello que con Chichita en mano y mientras el brillo estaba jugando fútbol con los niños en la boda. El cholero de Vito aprovecha sus habilidades de gurú del amor para llevarse en medio de los pastizales a una de las invitadas. Pero entre beso y beso son descubiertos por un niño y se arma tremendo quilombo. Por suerte brillo ayuda a Vito de la sexual situación. ¿Habrá mejor ayudante? No lo creo. Al ser el brillo el ayudante de Vito debe hacer en ocasiones el trabajo sucio. Por ejemplo, matar a una gallina. Yo mato a la gallina. Yo la pelo. Y este... Y en esas charlas mientras cocinaba en la gallina... ¡Ahem! ¡Qué rico! Vito demuestra su poder con las mujeres. Esta, Elena, de Santa Cruz. ¡Qué lindas son las orientales! Esta otra, Matilde, de Cochabamba. Y esta otra, la Petitcita, mira. Betty, chiquitita pero cumplidora. Mamito. Te voy a mostrar la de La Paz. Aquí está, Olga. Esta otra mejor, ni la miramos, me ha alargado la semana pasada. Pero no se da cuenta que lo más importante no es tener a todas las mujeres en el mundo, sino a un verdadero amigo. Es por ello que su lazo se va fortaleciendo, ya que Vito pasa más tiempo con brillo que con su familia misma. Después de un delicioso banquete y con unas copas encima, Vito abre su corazón. Y demuestra que a pesar de ser renegón, estricto y duro con brillo, él también pasó penurias y falló a personas en el camino. Veinte años me he rajado, veinte años, rompiéndome el culo. Ahora tengo a mi socio, mi socio es mío. Debo un poco de plata por él, pero es mío. Y nunca más he comido sobras. En la ruta también dan uno que otro aventón, como esta mujer con una historia de vida que contar. Además de presenciar el nacimiento de un bebé y tantas aventuras al paso que hasta se llevan uno que otro recuerdo del lugar que visitan. La película también muestra el respeto que tienen los camioneros por las cruces que existen en el camino. Y es así que el Vito, el brillo, la señora que viajaba al mercado a vender cebollas y el camión, llegan a La Paz. Y después de una cansadora jornada, es hora de servirse un delicioso apisito y echarle el ojo a la vendedora. Ese Vito no deja escapar ni una. Pero Vito no es el único que se enamora a primera vista. Es Sabrillo. Por suerte, para ese entonces, a María Galindo estaba en proyecto. Eso se filtró, ¿verdad? ¡Oh, Hugo Pozo! Pues él es el mecánico de la película, haciendo las más baratas cobranzas por el mantenimiento del coche. Esto te va a costar 1200 pesos. Ah, no, pues ni que fuera a cambiar el motor. Pero hermanito, hay que cambiar la válvula de la tensión. Pues, rebajame, hermano. Es lo más barato, hermanito. No, pues tan caro. Pero es que qué voy a hacer, asesino. Pero ahora Vito no está solo. Yo le puedo perder plata. ¿Para qué me hagas lío con lo del crap? No, ahora es otra cosa. ¿Acaso no somos amigos? Bien peines este, claro. Lo que no se esperaban ambos es que ocurriría un accidente inesperado que desconcertó a más de uno. Pero por suerte, no pasó a mayores. Como quisiera vivir feliz. Aquí estamos. Otra vez de vuelta. Otra vez en esta maldita carretera. Y esta vez, querido socio, tenemos que llegar a Santa Cruz máximo en tres días. Son macanas eso de parar aquí y allá. Mira lo que le pasa a uno por tener corazón blando. El accidente, el susto, toda la ganancia tirada en el hospital. Eso me pasa por sonso. Hasta le prometí que sea socio de mis socios. Esto de ser socio no va a ser así nomás. Esto sí que hay que ganárselo, cara. Es así, brillo. Para ser socio de mis socios, tendrás que trabajar duro. Duro, cara. Parece que yo también voy a ser camionero. Por el lingo que don Vito. Él se portó bien conmigo. No le voy a fallar. Pero si es que de verdad voy a ser socio de mis socios. Si es que de verdad voy a ser camionero. No sé cómo. Pero voy a ser diferente que él. Continuando su viaje, pero esta vez con una fortalecida amistad y el indomable misocio. Ahora, escuchemos a Sabia Andina. Mi socio es una película dramática boliviana de 1982, dirigida por Paolo Agassi y protagonizada por David Santaya como Don Vito y Gerardo Suárez como Brillo. Esperemos algún día resumir la segunda parte. Así es, el brillo ha crecido. Y si te ha encantado este resumen, puedes ver el anterior que hicimos de la bicicleta de los Huanca. Si tienes otra sugerencia, déjala en los comentarios. Gracias por ver este video. Puedes encontrar más material en YouTube, estamos como Superblogs. Y en Facebook como Fabio Espejo. Buenas vibras. Quiero, quiero, quiero que tú me digas hoy quién nos podrá separar.